¡Mamá! ¡Hombe! ¡Hombe! ¡Mamá! ¡Diga sí, hombre! ¡Diga sí! ¡Diga sí, dígase sí! ¡Papá, sí! ¡Diga que sí! ¡Diga sí, hombre! ¡Ja, ja, ja! ¿No quieres? No quiere. ¿No quiere? No. ¿Seguro? No quiere. Abre la boca. Abre la boca. Abre la boca. Abre. 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 A. 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 Ahí viene el burro. Ahí viene el burro de campamba, a verlo. El burro. Ay, el burro. Eso. Mmm. ¿Quieres más? El burro. ¿Quieres más? No viene el burro. No quieres más. Corre, corre. Dale.